Está bien, qué bonito. Un silbido, chicos. Por todos los aplausos y tres vivas. ¡Jijí! 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 ¡Pero qué malo! ¡Qué malo tu corazón! Carlitos Guerrero en el sonido. Ahora sí, con mi jauginita de oro a bailar, se ha dicho. Y también llegó mi jauginita de oro, Dionisia, a bailar, ¿verdad? Así que no nos perdamos ni una pieza de baile. Y está con su chambelán. Ahora sí, vamos maestros, con su permiso, iniciamos. ¡Pero qué malo! ¡Qué malo tu corazón! ¡Bendo Villavisán! ¡Qué malo! Carlitos, vamos a ver si aprendiste algún pasito a tu natero. ¡Qué malo! 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 Esta noche también presenta a mis padrinos Edgar Ruhatuco, Zenobia Perales. ¡Salud, salud! ¿Y dónde está nuestra guanquita elegante? ¡Ay, no! Se esconde, ¿no? 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 Mira, chequea cocinado, ¿no? Me senta yo del corazón Al saber de tus traiciones Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando dolor Me senta yo del corazón Me senta yo del corazón Al saber de tus traiciones Nunca, nunca fuiste sincero Me senta yo del corazón ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me senta yo del corazón Me senta yo del corazón Al saber de tus traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un dolor, me quieres ir con pasión, ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar, ojalá lo que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar, ojalá lo que haces tú ¡Eso! ¡Chicos de elegancia! ¡Vamos, miñitas, caminitas! Y ese pasito de manquero, mi linda guanquita, vamos ahí ¿Qué dice mi chapetón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!